Música ¿Esta cola pa' qué la Wow! ¿Pa' qué es esta cola? ¿Para qué es esta cola? Arroba, arroba, arroba el wow 666 Acustority Acustority ¿Quién viene hoy? Viene rico che Y el Niño Anónimo que aquí le bancamos a Niño Anónimo Y Raúl Timmy Warrior Viene Raúl Timmy Warrior Aquí donde veis a este banco 100 kilos en press van que levantar ¿Desde cuándo estáis aquí? Desde las 10 estamos Estoy aquí haciendo cola ¿Desde las 10 de la mañana? ¿Os podíais haber venido a casa? ¿Desde cuándo? ¿A tomar café? No quiero perder el sitio No quiero perder el sitio nunca Bueno, aquí también se pasa bien en la cola Que yo me lo pasaba muy bien aquí No quiero perder la noche Para acabar con las 10 de la mañana ¿Ahora no se puede perder el sitio? No quiero perder el sitio Pero no se puede perder el sitio Pero no se puede perder el sitio No quiero perder el sitio Los últimos, ¿quiénes son? Los últimos de la cola. Muy bien. ¿A ti te gusta la triple V? ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Luis. Bueno, pues otro día ven más temprano, que tú ves lo que hay ahí formado, hombre. Hay gente desde las 11 de la mañana de aquí. Sí, sí. Gracias. Gracias. No lo sé, es la primera vez que vengo. Es la primera vez que vengo. Vengo con él, que él se lo sabe. Que tú eres novato. Pues no veas, bienvenido. Gracias. ¿Y tú, tu preferido cuál es? Ricochet. Ricochet. ¿Y tú? Yo también soy novato. Tú también novato. No veas la cola que te espera. Me hacéis aquí muchas veces, pero se pasa bien, ¿eh? Lo que no sabemos es cuánto espacio hay. ¿Y tú? Novato también. Novato también. Bueno, pues hemos entrevistado en exclusiva a los novatos de hoy. Menos a mí. Pues muchas gracias. Del rayo de JB. JB es la caña. JB. JB. ¿Y tú? Y de la triple V de Pimp Ross. ¿Quién? Pimp Ross. Ah, muy bien. Pues muchas gracias. ¿Desde cuándo lleváis aquí? Sí, sí, te lo dije. Desde la una y media. Desde la una y media de la tarde. Y empieza a las seis. Empieza a las seis. ¿Y tú? A la una. ¿Y tú? Yo desde las doce. De las doce de la mañana. Pero por ricochet, ¿no? Yo porque he mirado en Facebook de uno de la triple V de Pimp Ross. Ya hay gente. Yo, pote, me muevo y ya. Es la primera vez que venís. Hoy solo me encuentro con novato. Siempre. Cuando aquí en la cola nos conocemos todos. Pues los primeros novatos. Bueno, pues que lo disfrutéis. Gracias, gracias. ¡Holi! ¡Hola! ¿Queríamos a ver qué? ¡Rasley! ¡Issasley! ¿Tu preferido? Es que mi preferido no juega hoy. ¿Cuál es? ¡Orión! ¡Orión! ¡No! ¡Eh! ¿Te gusta Orión? ¿Que te gusta Orión? ¡Orión! 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 ¡Tenía que haberse enfrentado a él aquí! ¡Claro que sí! ¡Orión! ¡Por Brasil! ¿Por qué me trazo esta gente? ¡Orión! ¿Y tu preferido? ¡Trasmán! 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 Voy a decir Prince Puma porque como yo soy de Lucha Underground, yo le llamo Prince Puma. O sea que también está... De Ricochet también, sí. Bueno. ¿Y tu preferido? Yo igual que ella. ¿Cómo? Llevo desde las cuatro y media más o menos. ¿Poco? ¿Poco? Sí, porque es que tengo que ir a trabajar. Y le guardo al sitio. ¡Oh, bueno! Pero ella ha hecho trampa. ¡Que luego el pelea! ¡Que luego! Ha hecho trampa. ¡Escucho guay! Voy a las tres. Bueno, ¿entráis seguros, no? Porque... Ojalá, porque es que entre lo que hay aquí y lo que falta por arriba, a ver. Yo te conozco a ti de la cola de otros días. Sí, 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 sí. Con lo bien que lo pasamos, la cola. Mira. También se pasa bien. Venga. ¿Y tu preferido cuál es? ¡Oh! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! El gitano es genial. El gitano es genial. ¿El gitano? Sí. Es que son tantos nombres que... Silver Shake también es muy bueno. ¡Ah, bueno! Ese sí. Es muy bueno también. Tres y media. Tres y media. Pero entráis seguros, ¿no? Bueno, eso espero. Sí. ¿Y vuestro preferido? Strasman. Strasman, de verdad. ¿Y tuyo, Strasman, también? Sí, tal vez. ¿Y tuyo? Que sí, que sí. Es la leche. Cuando sale y sangre es que es la leche. No, yo llevo un ratito. Yo llevo desde las cuatro, cuatro y cuartos. No suena nada. No, no, por eso. Yo estoy dentro de lo malo, tranquilito. ¿Y qué lees? ¿Qué lees? No, pues estoy leyendo un libro que me he comprado esta mañana. El último libro de Celspignor. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y entra. Yo creo que sí, yo creo que sí. Llevamos media horita. Eso no es nada, ¿eh? Eso no es nada, la verdad que sí. Tenemos mucha suerte. ¿Y tu preferido? McGregor. McGregor. ¿Y tú? Bueno, pues a ver si entramos. ¿Vuestro preferido? ¿Adex? 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 ¿Y Ruki? Ese que... Que regalas. Y el padre Paolo que bendice y todo. Soy muy fan, ¿eh? Yo también. Es normal, normal. Espero su bendición. Ahí está, va a pegar, a dar unas cuantas... Hostia, está bien sagrada. Esa es la pichotur. Yo. ¿Vosotros sois de los últimos de la cola? Ya, a ver. ¿Desde cuándo habéis llegado aquí? Diez minutos. Diez minutos. A ver si tenéis suerte. Sí, a ver si entramos. ¿Vuestro preferido? Eh... Ahí es el rico chén este que venimos. Es que la primera vez que venimos aquí. Ah, ¿que sois novato? Claro, ¿a quién se le ocurre venir hace diez minutos? Claro, y eso que nos dijeron por Facebook, venir pronto. Claro, con lo bien que lo pasamos en la cola. Todo el mundo peleándose y todo antes del combate. Venga, pues que tengáis suerte. No, yo vengo por mi hijo, que le gusta mucho. Y esta se ha ido al metro a buscar unos amigos. Y estoy haciendo cola para que pueda entrar. Para que puedan entrar. O sea, que la mamá guardándole sitio. Sí, claro, por supuesto. Todo sea con los hijos. Claro, pero el rellín también mola, ¿no? Sí, sí, claro. Para las mamás. Sí, sí, claro. Claro que sí, que nos gusta. Pero más que nada por él. Y vamos a entrevistar a los últimos de la cola. Ya te digo. Que acabáis de llegar. Acabamos de llegar a los mismos, a las cinco. Bueno, hay otro. Hay otro ahí también, el último. Este es en los farolillos rojos, ¿no? ¿Y cómo que habéis llegado tan tarde? Pues porque pensábamos que con una hora iba a ser tiempo suficiente pasar de los primeros. ¿Que soy novato? Con rico sí. Con rico sí, no. Pero con el, ¿cómo se llama? Level one y con la triple W. La triple W. Bueno, pues a ver si hay suerte. Venga, gracias. Alcentramos eso. Hasta ahora. ерús. ¡Eso! Oui, sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.